Vamos siendo bien francas y bien honestas. Órale. Porque tú llegaste aquí a confesar. Soy virgen. No, ¿verdad? A ver, no, sí ya. ¿Pues después de la ballet? No, yo ya sí. ¿Ya? Sí. Se vuelve a cerrar el changarro, ¿verdad? Sí, pues hace mucho. ¿Y no se te antoja así de él? No, ya me le duermo a cualquiera. Qué premio, qué afortunada, como tengo que darle gracias a Dios, a la vida, que después de 72 años de carrera, todavía el público me quiera y vaya a verme a donde estoy cantando o sigan viendo mis películas de cuando era joven. Sí. O es que es increíble, increíble. No tengo como... Lo agradezco, ya te lo he dicho y lo sabe el público. Lo agradezco dándome, entregándome cada vez que salgo a hacer algo o actuar o cantar. Pero siempre me sentiré en deuda con el público. Todo el amor que me ha dado y que me sigue dando y que le da a mi hija. Y ahora a mis nietos, oye, porque ni los conocen ni los adoran también. No, no, es que el público... Con esa responsabilidad ahora todo tienes que hacer bien porque eres la novia de México, porque eres una estupenda cantante y una estupenda actriz. Fíjate que sí sientes responsabilidad. Yo sentí la responsabilidad de dar un buen ejemplo a las jóvenes. Es la única responsabilidad que yo sentí. Lo demás, fui aprendiendo con el tiempo, me volví tal vez mejor. Y vas aprendiendo, ¿no? Pero la única responsabilidad de verdad fue esa, la que yo sentí que tenía. 72 años de carrera con el mismo hambre de entregar todo. Así. ¿Nunca te has fastidiado de decir, ay, tengo que contar? Bueno, sí, tú sabes, Aura, cuando, cuando, creo que hasta te lo comenté una vez, cuando te ofrecen malos papeles, cuando ya eres madura y entonces ya no eres ni vieja, ni muy joven, estás como cuando adolescente, ¿no? Cuando eres adolescente creo que no eres ni mujer ni niña. Así es, cuando tienes 50, así, ya te quieren ver como la abuelita o como la... Y yo me veía muy joven, la verdad me veía, era tragaños. Sigue siendo. Ay, pues eso me dicen y bendito sea Dios, ojalá. Pero, este, llegó el momento en que me ofrecían puras... Ay, mi hijita, ya te bordé tu delantalcito. Pon, a ver, te quedas... Ay, qué bonita. Vamos a ir a la fiesta con él, ¿eh? Ay, qué lindo el pajarito en la jaulita. Digo, ya te ofrecen cosas que no tienen importancia, ¿no? Y entonces, ya, ¿para qué mejor no? Cuando me sentí así, medio deprimidona, ya fue un poquito antes de que naciera mi nieta y después que nace, pues todo, dos, tres, cuatro años. Así que yo decía, no, yo creo que ya no voy a volver a ser artista, ya me voy. Porque ya no me ofrecen cosas buenas. Y grabar, pues ya, los discos ya todos son pirata. O sea, ya es una cosa difícil, ¿no? Y ahora todas las redes sociales. Vino ese cambio. Yo me sentí muy como fuera de onda. Y entonces, ya, ya me quería, me quería retirar. Pero de pronto empiezan a suceder cosas buenas. Diez años después, fíjate, yo estaba, sí, hacía cositas, semi-retirada. Pero ahorita estoy haciendo una serie que nos está usando. Usted tiene mucho éxito. Se llama The Lincoln Lawyer, con Manuel García Rulfo. ¿Qué, qué? ¿Eres mi paisano, Jalisquillo? No, qué cosa más divina de niño, por donde lo veas. Sí. Le digo, y no te huele la boca tampoco. Porque yo creo que, le digo, yo creí que te olía mal la boca. Algo. Que tengas feo. Nada. Es divino. Por dentro y por fuera. Mi hija era fan de la serie. Y me ofrecieron el papel. Dije, no, yo no, porque ya llevo como cuatro castings que he hecho y ni me buscan, ni les gusto. En Estados Unidos. En Estados Unidos, ni les gusto, ni me vuelven a llamar. ¿No? Entonces, este, sí, no, no, sí, de veras, de veras. Dije, es que me pongo tan nerviosa con los castings. Yo nunca había hecho castings en mi vida. Así es lo que te iba a decir. A ver, Angélica, te ofrezco este tal, ¿no? Sí, es al revés. Es al revés, Angélica. ¿Te gusta esto? No. No, tú tienes que ir a ver, ¿le gusta yo poder papel? Pues no, ¿me entiendes? Entonces, me sentía yo como desnuda. Y tú sabes, soy friolenta. Entonces, lo sabes desde hace mucho. Entonces, este, me siento encuerada, de verdad. Me siento horrible, incómoda, no doy una. Trataba de hacer lo mejor posible, pero pues aquí entre no sé qué, no me salía muy bien. Entonces, este, me rechazaron siempre. Pero una de las escritoras me sugirió, me pidió, dijo, ¿por qué no iba a llamar? Y yo, no, no lo voy a hacer. Y de veras que costó trabajo, hasta que mi hija me dijo, mamá, es mi serie favorita. Además, el muchacho es mexicano y es un genio, es un gran actor. Ya, entonces vi, te voy a poner un poco, me puso, es una serie que tiene humor además. Sí, sí, sí. No, es de crímenes y cosas, pero él es un abogado. Pero, este, me encantó porque tiene mucho sentido el humor, la serie. ¿Hiciste en tu vida lo que quisiste hacer? No. No. ¿En mi vida íntima o como artista? En las dos cosas. Bueno, en mi vida íntima sí, porque además no me encontré muchos hombres. ¿Me entiendes? Me encontré hombres, pero estaban prohibidos, casadísimos o algo. Entonces, pues no hice todo lo que quise porque hubiera yo querido con este o con el otro. ¿Me entiendes? Entonces, después de divorciarme, después de haber andado con Marco, que fue un noviazgo precioso. ¿Marco Muñoz? Divino, Marco Muñoz, adorable. Después ya no volví a encontrar nadie que de verdad me... ¿Que te movieras y...? Es que, es que, para... Ahí va, porque sí se me acercaron muchos señores, unos con el afán de que los mantuviera. Pues no me alcanza para mí, no me alcanza para ti tampoco, mi vida. Entonces, pues no, ¿verdad? No hay por ahí. Luego, luego te das cuenta, ¿no? Pero los señores ya mayores, tengo que admirar mucho a un hombre. Lo tengo que admirar mucho para amarlo, para enamorarme de él. O me tiene que gustar muchísimo. Unos no me gustaron muchísimo, otros no eran precisamente lo que yo necesitaba. Y no llegué a admirarlos, a enamorarme, no. ¿Me entiendes? Y la soledad sí la he sentido muchos años y la he llenado con trabajo y con cosas, ¿no? Pero, pero, bueno, cosas. Son mis nietos y mi familia y... Pero... ¿Que cualquiera pensaría que no? O sea, ¿qué? Los hombres no se me acercaban mucho. No se me acercaron mucho. Yo creo que pensaban que era yo una vieja rara o una señora loca o no sé qué. No, porque eras una estrella. Pues sí. Y tampoco ibas a andar... Pero era una mujer normal que necesitaba enamorarme y querer a alguien y tener a alguien que me apapachara, mi osito que me abrazara. Yo necesito un oso que me abrace, ¿no? Y que me lleve al cine y que nos vayamos a pasear. No, una mujer normal. No, y sí, sentí mucho la soledad y me la he tapado. O sea, ¿te pesó ser una estrella? Sí, claro. Es una carrera muy difícil. Me pesó, pero no como para retirarme o como para... Me hubiera retirado por un hombre. Eso sí. No me digas eso. Si un hombre me lo hubiera pedido al cual amara de verdad... ¿Lo hubieras hecho? Sí, lo hubiera hecho. Sí. Sí lo hubiera hecho. Nunca lo hubiera pensado. Con todo el dolor de mi corazón, porque mi carrera la amo. Es después de mi hija y mis nietos, ¿no? Pero... Oita ya no, oita ya aquí. Oita ya aquí. Oita ya aquí, ¿verdad? Pero no sé. Ya de joven, sí. Yo hubiera dejado mi carrera por un hombre. Yo siempre he querido un compañero. Yo nací para tener un compañero. Angélica. Por sí, tan tigua que le haces su comida. De veras, de veras. De veras. Qué chistosa, ¿no? Sí, porque yo nunca hubiera pensado. Me parecía que eras una mujer tan segura, tan triunfadora, tan estrella, que no ibas a dejar la carrera por un hombre. Sí, ¿por qué no? Por estar con él y... Ay, yo nunca lo hubiera dejado. Ellos quieren una compañera. Yo hubiera sido una compañera. Sí hubiera encontrado un hombre que hubiera sido un compañero, ¿no? En ese caso sí lo hubiera dejado. Claro que sí. Claro que sí. Pero, pero... ¿Y tú lo hubieras pedido? Pues afortunadamente no me lo encontré y aquí estoy. No, qué bueno. O sea... Sí, pues sí. Mira, no te voy a decir el nombre. Ay, no, raja. No puedo. No puedo. Pero un hombre, hermano de un hombre muy importante de nuestro país. Ay, Dios. Sí, anduvo detrás de mí, pero a la primera cosa que me dijo, porque le dije, ay, es que fíjate que tengo que ir a hacer mi... no sé, tengo una entrevista, la entrevista y ahorita regreso. Ay, tú y tú a estas entrevistas. Ay, sí, claro, ahí van a ver a quién consiguen. Entonces dije, ay, no, con permiso. Y ahí se acabó la relación y seguí de gran amiga, ¿me entiendes? No hubo relación, nunca empezó. Iba a empezar, él quería, pero con esas cosas de que... Los hombres creen que las mujeres son celos tontos. Una actriz va y se besa con el muchacho y el muchacho, ni siquiera lo conoces. O sea, y cae de casualidad que lo primero que haces es el beso. Y dice, oye, fulano, ay, mucho gusto. Ay, qué horror. Es horrible. Te va a tocar estar en la cama. Sí, y además, pues, dan asco porque no los conoces, no los amas. ¿Y si les huele la boca? Sí, ha habido ocasiones. ¿A ti te ha tocado? Sí, sí, uno trae el diente limpio. ¿Y qué haces? Pues, te aguantas. ¿Por qué hacías de la novela? Te aguantas, ya haces cara de amor. Ay, ¿cómo? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, ah, claro, ya, claro, como hay besito con fulano de tal, claro. Sí. Ya te vas y, ajá, ajá. Sí, sufres mucho, ya te vi muy sufrida, que no sé. Entonces, igual una puede decir lo mismo si son actores. Y no deben, ¿eh? Fíjate que sé de muchos compañeros que han dejado a sus mujeres porque las mujeres son muy celosas y los celan de verdad. No sean así porque ni siquiera les importan. Si con las otras que se encuentran en la calle ni saben el nombre, y no las vuelven a ver, hombre. Sí, no. Pueden acabar con un matrimonio, pueden acabar con todo, con los celos. Los celos son tontos cuando son artistas.